Adiós querido tío, esta canción te escribo, del puerto ya te va Dejaste al cangrejito y el chango de rosita, solitos en el mar El mar quedó sagrado, Vicky está llorando y la roqueta triste está Acapulco está de luto y que siga tocando, Acapulco tropical Tantos recuerdos gratos, tantos discos grabados, dejaste con tu voz El cielo está de fiesta, bonito te reciben, ahora estás con Dios A todos conquistarte, después de ser un sastre y un aplauso yo te doy Vamos a recordarte, yo voy a recordarte con todo el corazón Y este aplauso es para ti, para ti querido tío Y que siga la fiesta, tal como decías tú Y quisiera pedirte, que bestia ya nos cuide Ya que eres nuestro ángel, Walter Torres, un dragón Y pensar que todo comenzó como un juego y ve hasta donde llegaste querido tío Tus canciones ganando discos de oro, discos de platino Pero no se compara con la falta que nos haces Seguirá sonando el cangrejito playero, el chango de rosita Y sobre todo, el Acapulco tropical Hasta donde estés, te quiero mucho querido tío Y este aplauso es para ti Para ti querido tío Y que siga la fiesta, tal como decías tú Y quisiera pedirte, que bestia ya nos cuide Ya que eres nuestro ángel, Walter Torres, un dragón Y gracias por ver el video ¡ memoria Roquitha! Gracias.